hola qué tal cómo estáis vamos a hacer sobre estos dos tubos negros una mosca completamente negra se llama almost all black y diréis si es almost all black no será completamente negra y efectivamente lo único que no va a llevar negro son estos dos ojos cantarines color fucsia que serán ya veréis como una parte muy llamativa de ella empezamos sobre tubo de 3 milímetros negro de future fly y el tubo pequeñito el xs de froding que es donde entran mucho mejor los conos de tu esceno como el que le voy a poner bueno vamos a ponerle ahora un angel hair en la parte de atrás haciéndole es un par de un par no nos unas fibras que sobresalgan de la mosca colocarlo ahí le pondremos dubin también pero quiero ponerle esas fibras que sobresalgan así de esta forma sobre el tubo para que tenga esos brillos así longitudinales que salgan claramente y ahora pues le pondremos también un poquito de dubin de este mismo material de angel hair y también el negro este profundo que tengo yo de free to fly y ahora el negro este que tiene las fibras mucho más cortas y que tiene un color entre azul y negro muy profundo bueno este es el segundo acto de de ariodante de hendel he puesto ariodante alguna vez pero quería que haya este segundo acto que es sublime acabamos de poner aquí ya este nube y aquí vamos a colocar el tubito de tu escena el cono de tu escena en la unión el tubo dentro y el tubo de fuera para que le pondremos un poco de Chinese glue para fijarlo bien fuerte es negro níquel y por lo tanto no voy a ponerle nada más solo con con el color este oscuro y el brillo que tiene es suficiente he estado dañándome un poco el tubo de floating que son realmente muy delicados tremendamente delicados un poquito más muy poco solo ya está estas fibras largas y estas que se han quedado por ahí va a quedar muy bien ya lo veréis después de colocarle las plumas y los ojos como queda muy bonito hay que tener cuidado con estos tubos de floating porque son excelentes muy blanditos pero al ser también muy blanditos son tremendamente delicados entonces hay que atar con cuidado hay que atar con cuidado este por aquí y ahora de inmediato colocaré el del otro lado apoyándolo precisamente en el cono que hemos puesto que tiene la doble función le va a dar peso y a su vez pues va a servir para separar los dos ojos que estamos poniendo ¿veis? vamos a ponerlos a distancia así y vamos a asegurarlos ponerle un par de veces pegamento para asegurarlos bien porque en esta casi toda negra pues entenderéis que sea muy importante que lo que no es negro como es estos ojos pues estén bien fijados y a la altura que toca así están los pongo los pongo así un poco bajitos porque luego va una tira de oposum y no quiero así quedan más libres que si los pongo más arriba que pueden quedarse más ocultos voy a ponerle voy a ponerle otra vez pegamento para que se cojan tanto al cono como al tubo al hilo es decir que tengan varios sitios de donde cogerse como si fuera unos ojos de diábolo de los que ponemos en otras moscas haciéndoles X a su alrededor para forzar lo menos posible el tubo y cogerlo más a la parte del cono también entre el cono y el ojo haya su tensión bueno vamos a cortar los sobrantes de ambos uno y ahora le pondremos de nuevo de este dubin hiper oscuro azulado que contrasta muchísimo con con los ojos y con el brillo del cono que como veis he dejado descubierto ahora pondremos plumas pero de momento está descubierto pues queda muy bien vamos a hacerle una X también a su alrededor para mantener la separación mirad que cara de peligro se le está poniendo muy graciosa vamos a ponerle a continuación la primera de las plumas las fibras con el artologio de el el de de tengo que enseñarlo según el contrato que me une a ellos 0 euros un poquito de que va a quedar bien luego en el agua muy bien y ya quitamos para ir rematando esta esta pluma bonita bonita muy graciosa tened en cuenta que ahora va arriba el zonker el trozo de de oposión negro al que le echo el el agujero lo voy a poner con agujero en esta ocasión se lo hago simplemente con una aguja como estas cogiéndolo contra la mesa la aprieto lo clavo y luego lo hago más ancho metiéndolo en la aguja del del torno y entra sin ningún problema hasta la la anchura que queramos este tubo es muy finito es un XS pero bueno si fuera más más grueso pues no pasaba nada lo hacíamos y ya está voy a poner un poco de pegamento aquí de forma que conseguiremos dos cosas asegurar la pluma y a su vez asegurar bien pegado esa pluma el trozo de oposión el pequeño zonker triangular como siempre que lleva así y así fijaros qué buena pinta tiene el bichillo este tiene mucho peligro muy graciosa colocaremos después de poner este zonker este trozo de piel de oposión la última pluma cortamos el sobrante este la retiramos un poquito hacia atrás las fibras y vuelta a proteger ese zonker y darle una última pluma que va a quedar muy chula sobre la piel y que va a hacer un efecto espectacular con los ojos vamos a ponerle también en la parte delante que quede todo el flujo ese para que luego cuando nadie se pegue y haga una bola como debe ser la forma de gota drop en la parte de delante una mosca fina en la parte de atrás colocamos el raquis de la pluma pues que haber dejado todo ese toda esa pluma perdón y atamos ya el hilo a ponerle pegamento y ponerle un UFO disc de Futurefly ¿de qué color? pues de color negro ni negro níquel ni historias negro negro amigo mío decía una frase pero no la puedo decir era negro como tal de un grillo que lo sepa ya lo sabe y el que no pues no lo sabrá y era cuando estábamos pescando y venía el cielo con unos nubarrones negros siempre he soltado la frase bueno le ponemos el UFO disc negro negro como los pip de un grillo y fijaros qué preciosidad de bicho qué preciosidad de bicho qué cara de malo tiene de killer vamos a sacarlo para cortarlo y finalizar la mosca cuidado está el fluff hay que tener cuidado de negro que es es que no le veo ni dónde está qué curioso imaginamos este monstruo peligroso que hemos creado me parece súper gracioso este almost all black ahí lo tenéis con esos ojos inyectados en sangre todo mala leche sólo quiere que le muerda un salmón muchas gracias